La Fuerza Trabajadora de Corpolet está realizando un mantenimiento preventivo y correctivo, en los cuales se abordaron la caseta de admisión, turbocompresor axial y áreas de equipos auxiliares de la turbina. También se realizó el lavado axial, dando un resultado 100%, ya que el lavado fue totalmente un éxito. Mantenimiento y pintura de la chimenea para asegurar su correcto funcionamiento. Mantenimiento de la admisión de aire a la turbina. Se bajaron los 960 filtros, se le hizo mantenimiento y se volvieron a instalar. Se limpió completa el área para así lograr que el aire que entre a la turbina entre limpio. Nosotros como Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional nos sentimos orgullosos de realizar este tipo de mantenimiento para garantizar el servicio eléctrico a toda nuestra población venezolana.